Y pues también invitarlos a que viajen, que viajen, 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 y bueno, pues para hablar de viajes precisamente, que esa es otra de las novedades ahora en Mundo Foodie, ¿no?, con relación al programa que teníamos anteriormente, bueno, pues que también queremos dedicarle un espacio a hablar del turismo, del turismo, si tú quieres, gastronómico, pero poder conocer lugares a través del radio, y sobre todo también saber de las alternativas que hay para poder viajar a dicho destino, y bueno, ahorita nos va a platicar el mejor y más a detalle, tenemos invitado a, ya seguramente lo conocen, porque hasta donde tengo entendido, andas por todas las frecuencias de Promomedios, Luis Gabriel Aguirre, además tenemos una gran amiga en común de Turitips, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Ariel? Pues un placer, la verdad, muy contento de estar compartiendo este espacio ahora contigo en esta frecuencia modulada, muy feliz, la verdad, de poder participar y acompañarte este ratito. No, hombre, los felices somos nosotros, además, bueno, que nos han dado excelentes referencias tuyas, de que, bueno, disfrutas del turismo, o sea, esta es la parte congruente, ¿no?, o sea, disfrutas del turismo como pocos. Sí, de verdad es que cuando haces lo que te gusta, pues lo haces con mucha pasión, y pues de repente invitar a la gente, ¿no?, justo lo decías tú ahorita, viajar te lleva a la gastronomía, y a nosotros como mexicanos en particular, nos encanta descubrir las culturas a través de los sabores, es esa magia, ¿no?, que te da este, conoces muchas veces más de un destino a través de su comida, de su bebida, que es parte de su cultura, ¿no?, y eso te hace más grata la experiencia de viaje. Lo has definido perfectamente, hay restaurantes en Guadalajara, que se especializan en cocinas de ciertas partes del mundo, que la verdad, muy bien hechos, y tal cual, ¿eh?, o sea, de pronto no necesitas ir a Grecia, entrando a un buen restaurante de cocina Grecia, donde muy probablemente sean de dueños de aquel lugar, y pues te transportas inmediatamente, aunque no conozcas el lugar, y cuando ya ha sido, dices, claro, ¿no?, me siento en el Mediterráneo, por poner ese ejemplo, Y, o te invita a conocerlo, ¿no?, dices, oye, esta es una probadita de lo que, de lo que tiene que, ajá, tengo que ir, y justamente, ahorita estás con el tema de los, de los vinos, bueno, tuve la fortuna de, de tener una experiencia muy grata en, en Chile, en Santiago de, en Santiago de Chile, donde, pues, se hace uno de varias bodegas de, de vinos, de hecho, justo en esa cultura que hablabas tú ahorita, que ha crecido del, del vino en, este, de nuestro país, eh, hay buenos vinos chilenos, ¿eh?, de repente, sobre todo para la copita de diario, que no son muy caros, y, y que te permiten hacer un buen maridaje con, este, con diferentes platillos. Sí, Chile, eh, junto con Argentina, bueno, pues, son de esos países que, a la par, probablemente a la par de Europa, bueno, pues, no existe ese, ese rezago, sino todo lo contrario, bueno, se, se habla mucho de un decreto, eh, papal, que hubo, este, si no me equivoco, por ahí del siglo dieciséis, donde ya no se debía de producir más vino en las Américas, eh, a no ser de que fuera para consagrar. Correcto. ¿No? Y, entonces, bueno, pues, en Argentina y en Chile, eh, bueno, en esa región del mundo, eh, pues, hicieron caso omiso, por no decir que se pasaron el decreto por el arco del triunfo. Es correcto. Y, este, y, bueno, pues, como consecuencia, hoy, este, cuatrocientos, quinientos años después, nos encontramos que allá, bueno, pues, vas a cualquier restaurante, a cualquier mesa, en cualquier casa, y seguramente están acompañados de una jarra de vino, de una botella de vino, o de una copa de vino. Y encuentras muy buenos vinos, la verdad es que, eh, hay que tener, de repente, muy clara esa parte, ¿no? Tienes vinos para diario, tienes vinos para ocasiones muy especiales, y otros vinos, inclusive, de conserva, que los quieres guardar para una ocasión todavía más especial. No hay malos vinos, hay, es, eh, se ha dicho mucho, ya hasta se usa un poco como cliché, ¿no? Hay vinos que te gustan y hay vinos que no, pero sí es importante conocer y saber con qué los puedes también, eh, acompañar. Y, en el caso específico de Chile, tienen una uva que es muy representativa, el origen es francés, pero por una plaga estuvo a punto de perderse, y en Chile se dieron cuenta, lo vendían como merlot, no es un merlot, se dieron cuenta que es, este, era Carmenere, que es, este, en lo particular, uno de mis favoritos, porque se lleva bien con muchísimos alimentos, digo, tú como chef, me imagino que, que lo sabes. Sí, y, y digo, y aparte de, de chef, bueno, pues que también me gusta el vino, porque digo, no necesariamente, este, por ser lo uno, va con lo otro. Claro. Me gustan los vinos, y también, al igual que, que, que a ti, bueno, no lo hago con la frecuencia que, que tú lo haces, pero también me encanta viajar, y, y, y Chile, yo creo que es uno de los destinos que están pendientes, en mi caso, y, bueno, me encantaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia por allá. La verdad es que es fabuloso, eh, de repente uno puede tener cierto criterio acerca de, te comentaba fuera del, del, del aire, ¿no?, de, de, de Chile, dices, bueno, voy a encontrar una ciudad, a lo mejor vieja, muy parecida a todas, ¿no?, estas ciudades en, en Latinoamérica, eh, y no, la verdad es que, que fue muy grato a mi sorpresa ver una ciudad muy moderna, eh, Tensia, por poner un mal ejemplo, es como un Santa Fe grandote, de los que conocen la Ciudad de México, esa zona de, 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 de Santa Fe, edificios, un parque vehicular muy nuevo, es rarísimo en Santiago de Chile, que veas autos, eh, 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 viejos, de más de, y viejos, estoy hablando de cinco, seis años, o sea, realmente, ves una flota de automóviles, tienen una buena, una señal de que tienen una buena economía, por ende, la ciudad es, es cara, eh, no es, no es una ciudad precisamente, este, barata o, o económica, tienen servicios de, de, de primera, tienen algunos temas ahorita de, 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 de contaminación, pero eso no te impide disfrutarla y, y vivirla, justo ellos en este mes están ahorita por comenzar sus fiestas, este, también de, de, de independencia, eh, dieciocho y diecinueve, acaba de pasar un día también muy importante para muchos chilenos, eh, de hecho, algo que fue un parte, aguas en, en la historia de, de, de Chile, que fue este, la situación con, con Salvador Allende, el once, justo el once de, 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 de septiembre, si tú visitas la plaza principal, vale la pena, vayan al centro, camínenlo, conozcan sus ciudades, es, es algo, te provoca, fíjate que esas ciudades en, en Sudamérica, es un toque, eh, europeo, pero con todo ese sabor latino. Latino, sí. La verdad, o sea, no sientes, eh, esa frialdad que de repente sientes en, en Europa, o sea, que, este, como, como turista, porque te sientes acogido, te sientes cálido, sobre todo cuando saben que eres mexicano, híjole, no, no, no es por nada, pero creo que entre brasileiros y mexicanos, o sea, te, te dan una bienvenida muy cordial, colombianos también, o sea, es, hay como mucha empatía entre estas, este, culturas, y, y te reciben súper bien, se come espectacular. ¿Qué comiste? Fíjate que, eh, bueno, de las comidas memorables, de verdad que lo puedo decir así, memorables, tuvimos oportunidad de ir a, a, a Viña del Mar, donde se lleva a cabo este festival de, de música muy importante, no hay, no justo a la Quinta Vergara, sino nada más, este, y tuvimos oportunidad de, de, de ver este, un restaurante, un castillo, que da vista al, al, al mar, y, este, mariscos. Es, es, le dicen el castillo del mar, es, el, perdón, no sé si se pueden, ya, a lo mejor ya metí por ahí el golecito. Es de otro país, así que no me voy a decir que no, no, no creo yo que haya mucho poder. No, no voy a llegar la factura. Este, se come fabuloso, eh, un, unas, yo creo que una sentada ahí te estarás echando unos 120, 150 dólares, un par de, de personas, comes muy bien con botella de, 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 de vino, mariscos. Si quieres ir a disfrutar, eso es en Chile En todo Chile la verdad De repente la gente se puede ir con la finta De que a lo mejor un buen corte de carne Yo miría por el lado de los mariscos Definitivamente los guisan de una manera Excepcional Wow, y digo Lo narras de una manera Que si nos transporta Entonces pues creo que ahí está la recomendación De pronto Es común escuchar que Cuando alguien estaba planeando Organizando un viaje largo Pues por lo regular es a Europa Y es Y entiendo también que la oferta Por lo mismo Hay mucha demanda Y esto hace que encuentres de pronto vuelos Muy económicos y te vayas a Europa Que está increíble Si no tiene su encanto Europa finalmente es viejo continente Definitivamente Pero oye pues que nos animamos a conocer Países hermanos Justo lo acabas de decir Y fíjate que parte del exhorto ahorita En esta invitación Es a que conozcamos más Acerca de nuestro continente Que tenemos cosas espectaculares Que de repente por desconocimiento No nos atrevemos a visitar Además de que tenemos una conectividad Para que te des una idea No te voy a decir que líneas Pero puedes volar directo de Guadalajara A vía Panamá Y en la noche ya estás en Santiago de Chile Wow Mira ahorita tenemos que ir a música Regresando por favor Para que nos sigas contando De esta parte Un poquito de opciones Este La Algunas rutas probablemente Y más o menos como cuánto nos gastaríamos En un viaje Este Modesto Para que podamos conocer Chile Que me encantó la idea Entonces pues vamos a música Estamos en Mundo Foodie Venga Una con veintiocho de la tarde A través del noventa y dos punto siete De FM Radio Mujer El poder de tu intuición Oiga yo les tengo una buena noticia Me trajeron aquí como Algunos pases Para ir al Unos boletos de cortesía Para ir al trigésimo torneo Nacional de escaramuzas Perla de Occidente Que se va a llevar a cabo El veintidós y veintitrés De De septiembre Esto va a ser en el lienzo charro Tequila Hacienda Vieja Eh En Tlajomulco Junto a las vías Entonces quien esté interesado En algún Boleto Bueno pues mándenos un watts Este Eh Y con muchísimo gusto Se los obsequiamos No les digo cuántos tengo Pero Ustedes comuníquense Si les gusta la charrería Si les gusta este tema De las escaramuzas Miren es un evento muy padre Ahorita en torno a las fiestas mexicanas A las fiestas patrias Eh Que nos van a envolver Un poquito más En este En este ambiente Eh Me ponen por acá Ah no No era para este programa Este mensaje Bueno Platicando con Con Luis Eh Fuera del aire La verdad es que si agarramos el chal Sabroso Eh Ir a Chile Que onda Cuanta lana Que este Que hay que hacer Que recomiendas Bueno El paso Número uno Que yo les aconsejaría Ir con su profesional Agente de viajes La verdad O documentarse un poco Aprovechar la maravillosa herramienta Que es internet Para documentarse Y ya una vez que hagan su Su plan Pedir La asesoría De un este De un profesional Agente de viajes Mira es muy difícil De repente hablar de tarifas O de hacer un presupuesto Porque depende también Pues tiene sus temporadas Si vas en temporada De vendimia Que para ellos es este Entre febrero y marzo Más o menos Es Tiene un costo Los hoteles tienen un costo El aéreo Tienes que Comprarlo generalmente Con cuatro meses De anticipación Para agarrar una muy buena tarifa Por eso yo les recomiendo Que consulten Con un profesional Agente de viajes Que les pueda dar Toda la asesoría Pueden volar directo Desde aquí Desde Guadalajara No tienen que visitar El aeropuerto De la ciudad de México Si Si no hay otra opción Digo hay otras alternativas De repente Si tienes que volar Guadalajara México México Hasta Santiago de Chile Pero acá este Pues de repente Te puedes ir a Vía Panamá O sea Haces el Hoplay de Panamá Y en un ratito Estás conectando ya Santiago de Chile Es todo un día de vuelo Pero vale la pena La verdad vale Vale la pena Esa Esa ruta Si tienes que hacer Un buen presupuesto La ciudad no es Este No es No es una ciudad Barata Tampoco Tampoco cara Sino todo lo contrario Sino nada que ver Pero bueno Si Para no ir limitados Este Digo tampoco Con ostentosidades Pero para no ir limitados Un viaje de 5 días Cuanto calcula Esto que nos Podríamos Estar Tendríamos que hacer Cochinito Para juntar Cuanto Mira yo creo Yo creo que aquí Sería importante 5 días Yo me Aventaría Algo de 5 6 días Y combinarlo Con alguna otra ciudad De Sudamérica Puedes hacer algo Muy interesante Buenos Aires Chile Chile Y si juntarte Tus buenos Dolaritos Mira poniéndolo En pesos mexicanos Y a lo mejor Algo muy cortito De 5 días Unos 20 25 mil pesos Ya considerando Aéreos Tours Hospedaje Más lo que te quieras Tú gastar Por allá Vale la pena Si te gusta el tema De los vinos La verdad que es Imperdible Visitar varias De las bodegas No se puede decir El nombre de la bodega Es Santa Rita Y hay otra muy famosa Que son los que hacen El casillero El famoso vino El casillero El chamuco Que son Digamos que Inclusive Las bodegas Más conocidas Como de repente Cuando visitas aquí Bodegas de tequila Ya sabemos Cuáles son las De las más famosas Igual es un poco El tema ya Que esas son Las más conocidas Pero ya estando ahí O si ustedes piden Ya la asesoría De un agente de viajes Les puede indicar Que bodegas pueden visitar Dependiendo de la experiencia Que quieran tener Inclusive hay bodegas Que te dan el hospedaje Dentro de la De la bodega Que te hacen Pues todavía más completo El viaje Oye pues suena increíble Yo la verdad es que Si Si Quiero ir Y miren Para cualquier viaje Hay que hacer cochinito Eso que está clarísimo De pronto hay destinos nacionales Donde te gastarías Más Este Recursos Que de pronto Un viaje internacional Como este Por la oferta Aérea que hay Por muchas razones Fíjate que cuando viajamos Comete O la gente De repente Uno de los grandes errores Que puede pasar Es que dices Compro los tours allá Y allá Compro los adicionales Y compro Y voy a ver Que más voy a hacer No lo haga Les va a salir más caro O muchas veces Ni siquiera lo van a poder hacer Traten de llevar La mayor parte Ya de sus tours Desde aquí Créanme Se van a ahorrar Una muy buena Una muy buena lana Y van a tener Ya su viaje Su viaje Tranquilo Se haya asegurado Fíjate En un destino En el extranjero Que tuve la oportunidad De ir en dos ocasiones Diferentes En uno Lo super Planeé Porque fui con un amigo Y él es super cuadrado Super organizado O sea Le genera estrés El hecho de no planear Y mucho menos un viaje Entonces Yo iba con él Organízatelo Pero fue muy interesante La experiencia Entre una y la otra Entre la que él organizó Y la que yo Organicé Después Que más bien La que no organicé Porque ya Desde Cinco o seis meses antes Ya llevábamos Los boletos de avión Los boletos para los trenes Este En el destino Ya llevábamos Para algunos espectáculos Ya llevábamos Para algunos Este Entradas a museos A museos Claro Algunos tours El famoso Touribus De algunos destinos Que también los vas a comprar Por internet Y ese es básico La verdad Ese es buenísimo Te sirve inclusive Para Si tienes muchos días Te sirve de guía Para orientarte Para conocer la ciudad Y ya después Te puedes mover solito Si Está Muy padre esto Si Altamente recomendable Que de verdad Planen su viaje A ese nivel Y además De que Mientras Te tomes más tiempo De anticipado Para Para organizar Para organizar Y para comprar Vas a encontrar mejores precios Y mejores tarifas Mira El recurso más importante Que tienes en un viaje Es el tiempo Porque tu tiempo es finito Tienes un tiempo de llegada Y un tiempo de salida Y de repente A lo mejor cambias el plan De repente Ya estando allá Dices No sabes que Se va a presentar X artista Que ha pasado Oye Va a estar tal artista Este día aquí Ahora con la tecnología Inclusive puedes saber Si va a haber Y hacer el concierto No es lo mismo Que lo veas En alguno de los recintos De aquí de Guadalajara Que vayas a ver a tu artista A un punto fuera Porque convivir Aparte con la gente local Te engrandece La experiencia Entonces ese tipo De cosas Que puedes Hacerlo Si lo planeas Con tiempo Pues yo te voy a pedir Que no te vayas Tenemos que ir a una pausa Seguro Regresando Concluir con algunas recomendaciones Pues ya Para Chile Y para cualquier otro destino Yo diría como el ABC Eso te lo dejo de tarea Para regresar a la pausa El ABC De lo que tenemos Que tomar en cuenta Cuando pretendemos Irnos de vacaciones O hacer un viaje Fabuloso Vamos a la pausa Regresamos Mundo Foodie